Muy buenos días para todos, me parece saludarlos, esto es exclusiva con Álvaro Solano en la victoria, su gente y sus alrededores. Hoy 27 de enero del año 2022, mi gente, un día más, un día menos de vida. Le queremos dar en primer lugar y en primera instancia al Todopoderoso, gracias, gracias al Señor, al Dios Todopoderoso que habita en los cielos y a nuestro Señor Jesucristo por regalarnos a todos y a nuestra familia, a todas las personas que estamos con vida aún por habernos regalado este precioso día para compartir en familia, con nuestros amigos y para hacer labores que verdaderamente dejen huellas y no cicatrices en la vida y en la historia de nuestros semejantes. Queremos enviarle un saludo a todas las personas que nos escuchan del otro lado de la identidad en ética, la gente que especialmente de la victoria, la gente de sus alrededores. En especial en esta mañana queremos enviarle un saludo a la ciudad de Cereté, a mi compadre y amigo Alejandro Bluta, mi contingente más conocido en el municipio de Cereté como el Pinga Sabrosa. ¡Vaya! Hermano, deja, 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 si quiero una para comadre, deja para comadre, mi hermano, que tal que fuera más bonito, que tal que fuera bonito sinvergüenza. Y, mi gente, en noticias del día, se les informa a todas las veredas aledañas que ayer tuvimos una información directa de la gobernación de Córdoba, respaldada, una respuesta que llegó ayer a la gobernación de Córdoba, respaldada por el Ministerio del Interior, que dice que la resolución 0108 de 2022, posesión al 1 de julio, dice que habrá nuevas elecciones para la Junta de Acciones Comunales el 24 de abril, para todas las veredas y corregimientos que aún no se han inscrito en la gobernación de Córdoba. Así que esta información es de vital importancia para todas las veredas que se encuentran alrededor de la Victoria y su alrededor, mi gente. Las juntas de acciones comunales son importantes, tanto en los corregimientos como en las veredas, eso es de vital importancia. En los barrios, en todas donde hay sociedad, una Junta de Acción Comunal es el cuerpo que mueve el desarrollo del pueblo, de la comunidad. ¿Por qué? Porque la Junta de Acción Comunal es la que vela por el desarrollo de su comunidad. La Junta de Acción Comunal es la que conoce las necesidades de su pueblo, por eso las juntas de acción comunales son importantes. Así que invitamos a las veredas de Perroquemao, de Las Flores, Calle Barría, El Totumo, Las Parceras, Allá Plaza Ormiga, La Cruz del Camino, Bochinche, La Piedra, que si aún no han organizado sus juntas de acciones comunales o las han organizado, pero no las han registrado, no las han legalizado en la gobernación, por favor, tienen hasta el 28 de enero, es decir, hasta mañana viernes. Y, pero no se preocupen, que ya hay una resolución respaldada por el Ministerio Interior que nos acabó de informar ayer la gobernación de Córdoba y para el próximo 24 de abril también habrá elecciones para todas aquellas juntas que no se han registrado aún, mi gente. Recuerden que las juntas son las que mueven los proyectos en la alcaldía de manos del Edil, que es un verdadero Edil. De paso, aquí en la improvisación, un verdadero Edil, mi gente, no es aquel que recibe plata, no es aquel que se deja sobornar, no es aquel que se mueve solamente si no le dan plata, si no se dan plata no se muenó. Un verdadero Edil, mi gente, es el que va, es el que conoce los proyectos allá, cuáles son los proyectos que hay allá en la alcaldía, en la gobernación. Y cuando el Edil sabe que hay eso y está agarrada a la mano la Junta de Acción Comunal, lo primero que hace el Edil cuando llega al pueblo es decirle al pueblo de la Victoria o al pueblo donde esté a la vereda de este. Mire, mi gente, en la alcaldía hay un proyecto así, así, asado. ¿Dónde está la Junta de Acción Comunal? Vayan a gestionar esa vaina. Eso es lo que tiene que hacer un verdadero Edil, que le sirva a su pueblo y a su comunidad. Así que me los invitamos, por favor, a las veredas que se pongan las pilas con las juntas de acciones comunales. Si no las registraron, si aún no las ha organizado, por favor, en abril, el 24 de abril, repito, habrá nueva convocatoria, habrá nuevas elecciones para registrar estas juntas de acciones comunales, elegirlas y registrarlas. Ya eso está listo. Entre otras noticias de la región y de la Victoria y sus alrededores, mucha gente nos ha comentado que sí, porque la Junta de Acción Comunal no escuchó la propuesta de los líderes políticos o tradicionales. Mi gente, en primer lugar, la Junta de Acción Comunal está compuesta por una línea directiva, una junta directiva, y está compuesta por la Asamblea. La Junta Directiva no manda en la... El presidente, primero que todo, no manda. No es el que manda en la Junta de Acción Comunal. La Junta Directiva tampoco. La Junta Directiva y el presidente simplemente son administradores de la Junta de Acción Comunal. ¿Quiénes son los que tienen el poder en la Junta de Acción Comunal? La Asamblea. La Asamblea. Todos los que firmaron el libro, recuerdan allá en el acto un poquito de cabello, todos los que firmaron. Ustedes son los que tienen el poder. Ustedes son los que... Si ustedes dicen que no, es no. Y ustedes dicen que sí, así no le gusta a la gente. Si no le gusta, es que sea. Yo entiendo. Y porque, como ya he repetido en varias ocasiones, yo hablé, hablé con ellos y les dije que si había uno de la línea política tradicional que traía un nuevo proyecto. Y yo dijeron, bueno, si inclusive Daniel Negrete dijo que si una cosa, la colaboraba con el voto, porque el más interesado con la vía es todo, no interesa a la vía. Pero la Junta Directiva y parte de los miembros de la Asamblea dijeron que no querían ni con él ni con qué persona. Sin mencionar de que varias veredas ya nos habían contactado por ahí y nos estaban diciendo que no querían nada ni con él 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 ni con él. Entonces mi gente, que nos tocó a nosotros la Junta de Ciudad Comunal, escuchar a la gente y lo que la gente diga eso es porque la que manda es la gente. Ahora, ahora, Álvaro Solano en el invierno, en pleno invierno, cuando estábamos arreglando la carretera, cuando hacía los reportajes, cuando se quedaban atollados allá en Callevarria, de esas vías tan malas. Allá para la vía de mochila. Toda esa fotografía que mandaban cuando estábamos regando los boscos de barato. Yo me cansé de decir que el primer político que nos tendiera la mano de los que estaban ahí en la región, que todos conocemos y sabemos quiénes son, que nos tendiera la mano con una gestión en la alcaldía para unos boscos de barato siquiera para soportarle la situación a la gente, que contaran con mi página, que contaran con mi servicio para informarlo, para indagarlo y que en las próximas campañas nos agarraríamos de ellos. ¿Sí me entiendes? Yo me cansé de decir que el primero que nos colabore yo los patrocino con la página mía. Eso sí, yo decía, siempre he dicho y siempre lo he dicho y nunca lo he escondido. Eso sí, eso no es gratis, yo se los voy a cobrar. ¿Qué decían? ¿Qué decían algunos? ¿Qué decían algunos? Ah, no, que yo era un sapo, que yo era un loco. Bueno, ahí vienen al loco, ahí vienen al sapo. Como ellos no nos escucharon a nosotros en el invierno, ¿por qué nosotros tenemos que escucharlos a ellos? Ahora que ellos nos escuchen a nosotros, ahora que ellos me escuchen a mí, ahora que ellos escuchen la voz del pueblo y el sentir del pueblo de la victoria y sus alrededores. Escuchen el sentir del pueblo y qué es lo que el pueblo necesita y qué es lo que el pueblo quiere. Escuchen ellos ahora, que nos escuchen ellos a nosotros. Entre otras noticias, para culminar ya, hoy 27 de enero del año 2022, le queremos recordar que para el próximo domingo 6 de febrero del año 2022, queriendo Dios, comenzará el campeonato de minifutbol después de 18 años en la cancha antigua de la victoria, entre los cuales la inscripción tendrá un valor, ya hemos repartido cartas, queriendo Dios en esta próxima semana, vamos a terminar de repartir las cartas por 100 mil pesos, por 100 mil pesos. Esos 100 mil pesos, los equipos que no tengan los 100 mil pesos a la mano, lo puede ir abonando, si me entienden, hasta que los termine de pagar. La cantidad recaudada, si llegan 10 equipos, eso es eso que se recoja de esos 10 equipos de la inscripción, eso se va a invertir en el premio para premiar al premio. Primero, al segundo, al tercero y al cuarto lugar, se va a premiar al mejor arquero y al mejor ahí al goleador, ¿me entiendes? La cantidad total, si se recoge un millón de pesos, si recoge un millón de pesos, si recoge un millón de pesos, eso se va a invertir todo en el premio. Los equipos obviamente van a tener que pagar el árbitro, si me entienden, eso ya lo saben los equipos, la cola, los imprevistos y eso los resolvemos allá mismo. Así que todas las veredas, todas las personas que nos escuchan del otro lado de la línea de CNE, que estén interesados en traer un equipo, que tengan un equipo, ya saben que los pueden traer a Victoria a partir del próximo 6 de febrero. El próximo 6 de febrero ya nos contactó la línea política que hizo contacto con la Junta de Acción Comunal. Nos dijo que iban a venir ese domingo y que van a patrocinar al equipo de la victoria con un uniforme y que el representante a la Cámara también va a patrocinar a otro equipo con otro uniforme y que el representante al Senado también va a patrocinar a otro equipo con otro uniforme. Pero recuerden y le queremos recordar y le queremos aclarar a la persona y también a la línea política que nuestro compromiso, nosotros obviamente respaldamos a eso y agradecemos eso de antemano y esa intención que, y como yo te digo, hay que ganarnos a la gente, tienen que ganarse a la gente, tienen que darse a conocer. Pero no crean que a la gente de la victoria a sus alrededores nos van a ganar o nos van a tramar con eso, ¿se me entiende? ¿Cómo nos van a ganar y cómo nos van a tramar a la gente de la victoria a sus alrededores? Cuando veamos las maquinarias ahí en la carretera, arreglando la carretera. Ahí sí nos van a tramar y ahí sí les vamos a caminar con todo el perrenque y la Junta de Acción Comunal vamos a trabajar de la mano. De la mano de Dios y de la mano de todos nosotros para hacer una buena campaña, para concientizar a la gente, para darle respaldo a esta mano política que le dé al pueblo la victoria a sus alrededores. Una mano política que de verdad nos dé la mano a la comunidad. Una mano política que de verdad nos tiende a la mano después de tantos años. Una mano política que después de elecciones podamos seguir contando con ellos. Y para unas próximas elecciones más, para seguir gestionando proyectos para el pueblo la victoria, inclusive antes de las elecciones y después de las elecciones. Entonces queremos dejar en claro eso mi gente. Creo que no tengo más para agregar. Entonces mi gente ya como lo saben, el próximo domingo 6 de febrero comenzará el campeonato relámpago. Quedan todos invitados para que disfruten ese día, el espacio sabroso, allí en el pueblo de la victoria, con su familia, con sus amigos, con sus familiares. Esto por supuesto mi gente ha sido en exclusiva con Álvaro Solano, el del otro lado de la línea esterística, en la victoria, su gente y sus alrededores. Que Dios los bendiga a todos. Muchas gracias. Ah, y se nos quiero dejarles también mi querida gente de la victoria de Roderick y de la línea política que nos va a acompañar en el próximo domingo 6 de febrero dios milagros. Que para ese día, ya para ese entonces, me imagino que ha sido mucho que se ha gestionado en cuanto a la maquinaria. Ya estuvieron en la victoria, con un grineros utilizando la camoría. La cantera La Siberia. Y entonces para ese día, como van a venir directamente a la misma cosa, como el líder o el líder que están representando, ustedes mismos se van a decir al pueblo La Victoria y sus alrededores. Para cuando vienen las maquinarias, en la vía de la victoria, emparejándose, agarrados a la mano, en la monta ciudad final y en la camiseta La Siberia. Así que mi gente, ya lo saben todo. Esto por supuesto ha sido en exclusiva con el profesor de la Procuraduría de la Victoria. Que tengan todo el mundo aquí.